Hola, ¿qué tal a toda la gente? Estamos ubicados en el Estadio Lucio Fariño Fernández de la ciudad de Quillota para presenciar lo que va a ser el partido válido por la fecha número 6 del torneo de ascenso clínica H-Salud donde se van a enfrentar el local San Luis de Quillota versus Esportes Antófaga. Un San Luis que, recordemos, hoy tiene el técnico nuevo, hoy día el técnico Juan José Rivera en la banca canaria estuvimos conversando con él en su presentación el día martes pasado donde comentaba a la prensa que estaba ese día sobre su estado psicológico comentó que ya estaba un poco mejor en comparación a lo que pasó en su último paso por deporte pero también comentaba que están un poco acostumbrados a llegar a equipos que ya están armados pero que independiente de eso sentía que había un muy buen planter en Salud que se sentía cómodo y que conocía a varios jugadores que habían enfrentado antes y lo que más buscaba en esta nueva instancia en la banca canaria es que el jugador se sienta cómodo más que plasmar una rápida idea de juego o una rápida remontada primero busca la comodidad de los jugadores antes de empezar a exigir resultados así que vamos a ver bien lo que va a ser el debut de Juan José Rivera y por el otro lado tenemos a John Armijo en la banca de Santa Fagasta que viene con un equipo muy similar a lo que fue el partido de la semana pasada repasemos rápidamente lo que ha sido la fecha esta semana lo que puedo recordar, bueno estuvimos el día viernes en el Estadio Municipal de San Felipe donde Deporte Limoncho se impuso 3 goles a 2 ante el local 1 en San Felipe para después pasar al día sábado donde Deporte de la Serena se impuso 2 a 1 sobre Púrico Unido Rangers ayer se impuso también 1-0 ante Deporte Temuco estuvimos hoy día en la mañana también para lo que fue Santiago Wanders y Deporte Magallanes donde la visita se impuso finalmente 3 goles a 2 con un tripote vinambudo en la extensión de Jotil Latinei ante Santiago Wanders y también a las 12 del día jugó el puntero, el inesperado puntero Deporte Recoleta lo hablamos también en la primera fecha cuando se enfrentó Deporte Recoleta y Santiago Wanders que lamentablemente uno como prensas nunca tiene a estos equipos quizás con un poco menos historias como candidatos pero lo ha hecho muy bien el conjunto recoletano y hoy día está puntero absoluto del torneo del ascenso y ahora ya estamos listos y dispuestos acá en el Estadio Lucio Fariña Fernández para llevarles lo que van a ser los pormenores de este importante encuentro ya lo mencionábamos el debut de Juan José Rivera en la banca de Canaria ya vamos a estar repasando rápidamente las formaciones y cómo llegan también ambos equipos en cuanto a los partidos podemos adelantar ya el último partido que estuvimos acá de San Luis donde lamentablemente cayeron 5 goles a 0 ante Deporte Limacha vamos a repasar rápidamente también las formaciones tenemos en el local con la número 1 Maximiliano Velasco número 3 para Néstor Moiragui número 7 Martín Garnerone la 9 para Mauro Caballero quien les tocó marcar en dos ocasiones el fin de semana pasado en el fiscal de Talca número 11 para Martín Carreño que también marcó el fin de semana pasado 22 para Gonzalo Bustos 23 para Douglas Stey 25 para Guillermo Cubillo 26 para Humberto Suazo y 29 para Federico Pedira esos son los 11 elegidos por hoy para Juan José Rivera una escena bastante similar a lo que fue la semana pasada ante Rangers no me acuerdo 100% la formación pero si no me equivoco en la misma formación con la que salió el técnico Guajardo ante Rangers vamos a repasar también la formación de la visita de Deporte Santofagasta que forma con el número 12 Javier Serra en portería número 2 para Nicolás Berardo 6 para Cristian Díaz 7 para José Daniel Vandés 8 el capitán Salvador Cordero 11 para Sebastián Uvilla 16 para Bruno Liuzzi 20 para Adrián Cuadra que fue jugador experto la semana pasada en Antofagasta 24 para Andrés Super 29 para Franco Ciglot y 30 para Luis Guerra esos son los 11 elegidos por el profesor John Armijo para este encuentro ante San Luis de Quillota como decía vamos a repasar rápidamente también cómo llegan ambos equipos en la fecha 1 San Luis no jugó debido a la contingencia comentamos también lo que pasó con Deportes Limachos se suspendió ese encuentro pero ya está programado para el día 8 de mayo a las 7 de la tarde contra la Universidad de Concepción viernes 8 de mayo va a estar jugando entonces San Luis el partido valido por la primera fecha ya para ponerse al día con un poquito más de un mes se pone el día San Luis en la fecha 2K San Luis en la pintana ante Santiago Borning también estuvimos ahí con primera vez cuando con triplete de Richard Paredes Santiago Borning termina imponiéndose 4 goles a 0 ante San Luis en la fecha número 3 estuvimos aquí también para San Luis 3 unido San Felipe 1 también un triplete esta vez de Chupete Suazo y en la fecha 4 lo comentaba hace un ratito cayó San Luis ante Deportes Limachos 5 goles a 0 una dolorosa caída en San Luis que terminó por sacar al técnico canario ese fue el último partido que dirigió Juan Manuel López y ya se dio paso para lo que fue la fecha número 5 que dirigió Fernando Guajardo donde San Luis se impone en calidad de visita a Rando Estalca por 4 goles a 2 eso es un poco como llega San Luis de Quillota ya lo comentábamos el último partido local terminó por sepultar al técnico Juan Manuel López y hoy día vamos a ver qué es lo que nos prepara el técnico Juan José Rivera en la banca canaria mientras vemos el ingreso de algunos hinchas canarios con mucha tranquilidad falta todavía un poco más de media hora para el partido así que con mucha tranquilidad llegan los hinchas al estadio vamos a repasar también cómo llega Deportes Antofagasta a este encuentro y tenemos que en la primera fecha cae en calidad de local antes de Deportes López en la segunda fecha vuelve a caer en calidad de visita 4 goles a 0 ante Rangers en la tercera fecha llega el triunfo de calidad local donde se impone 3 goles a 0 ante la Universidad de Concepción fecha 4 vuelve a caer esta vez de visita en su visita a la banca canaria cae 1-0 ante Deportes Temuco y la semana pasada en calidad de local se impone 2-1 ante San Marcos Tarica claramente no ha tenido un buen arranque de visita al cuadro de Antofagasta así que estamos esperando que también vamos a estar hoy día John Armijo en este en este partido ya tenemos informaciones confirmadas habladas ya hemos llegado los equipos vamos a ver si tenemos la opción de conversar también con algún con algún hincha de San Luis vi por ahí un hincha de Antofagasta que está afuera a ver si también pueden entrar para poder entrevistar sigo viendo la llegada de de San Luis mientras a mis espaldas no podemos mostrar obviamente por derecho de transmisión pero ya está haciendo el trabajo precompetitivo tanto San Luis de Quillota como Deportes Antofagasta ya se encuentra en el terreno de juego haciendo el trabajo de precompetencia si bien llegando los hinchas al estadio vamos a ver si podemos hablar con ella amigo disculpa te puedo molestar estamos sin video para la primera vez vale vale no quise hablar ahí el amigo vamos a ver si podemos hablar exacto con algún otro con algún otro hinchamos modernos por acá vamos a ver aquí a hola amigo que tal estamos en la primera vez te puedo molestar un poquito mucha de salud me imagino mucha de salud amigo su nombre Alexi Bergudes hola Alexi Bergudes primero un parque que tal le parece la llegada de Juan José Rivera al cuadro canario espero que bien espero que bien que todo resulta para el bien del club porque se supone que él cuando estuvo en Coquimbo lo hizo bien espero que acá resulte bueno él jugó junto con el chupete suazo así que bueno ahí va la mano ojalá se entiendan los dos y que el club salga como corresponde arriba y subamos de una besta contento con la llegada o preferir algún otro candidato de los que la verdad me gustaba a Roel pero no es malo vota a Joppa Rivera yo creo que puede resultar acá respecto al triunfo de la semana pasada espero que obviamente repetir ese triunfo y cuál ha sido los jugadores destacados según usted del plantel del que venía antes y de los que han llegado mira de los que han llegado llegaron buenos jugadores y a los jugadores que le ha costado un poquito soltarse por día Carmono le ha costado soltarse entonces ya con el roce por un buen DT yo creo que podría ya empezar a soltarse y el Carnerone bien bien sí así que creo que por ahí va la mano también vale Diego muchas gracias me ha ido tomando la ubicación ya que estamos en la próxima partida vale gracias gracias a la palabra de un hincha canario que comentaba le hubiera gustado la llegada de Pancho Arrué que sonó también como opción para asumir la banca canaria pero tomó la decisión de irse o tener una segunda opción en Audax italiano nosotros ya vamos a ir cerrando esta transmisión vamos a reencontrarnos obviamente en el postpartido con conferencia de ambos técnicos y también las declaraciones que podamos obtener de los protagonistas del encuentro de los jugadores no 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 no